Estoy con mi amigo Camilo, porque nosotros vamos a... porque se olvidaron, me estaba diciendo recién, fue la Elena, dice, uy, no traje los bailarines. Dije, pero Elena, ¿a dónde viniste? Es que llegará a Disney, se me olvidé a Miki. No, aquí hay bailarines. Nosotros le vamos a hacer el aguante, nosotros vamos a bailar acá. Canta, sabrosa cumbia. Y cierre el programa del día de hoy. Por nuestra parte, que Dios lo bendiga, nos vemos mañana. Y esta salvadoreña, exitosa, está cantando aquí sabrosa cumbia, Elena Rivera. Arriba, mi gente. Arriba, mi gente. Arriba, Latinoamérica. Es la cuñada que manda en mi país. Es la cumbia la que manda en mi país. Es el ritmo sabrosón del Salvador. Es el ritmo sabrosón del Salvador. Es la cumbia la que manda en mi país. Es la cumbia la que manda en mi país. Es el ritmo sabrosón del Salvador. Es el ritmo sabrosón del Salvador. Cumbia, sabrosa cumbia, Por ti yo bailo hasta amanecer Un día de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer ¡Arriba, México! ¿Qué dice? Es una cumbia la que manda Es una cumbia la que manda Ese ritmo sabrosón del Salvador Es una cumbia la que manda Ese ritmo sabrosón del Salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Ay, cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Arriba, Guatemala ¡Arriba, Salvador! ¡Arriba, Salvador! ¡Eh! Es una cumbia la que manda Es una cumbia la que manda Ese ritmo sabrosón del Salvador Es una cumbia la que manda Es una cumbia la que manda Por ti yo bailo hasta amanecer ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Inicio! Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo ¡Mira, Campi! Y es la furia musical del Salvador ¡Vamos, Campi! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Bien!